¿Qué? Emprenden Rápido, pillaremos caravana Un nuevo viaje A un reino lejano Donde la princesa Fiona Llegó la hora Podrá presumir de nuevo esposo Nuestra hija se ha casado con un monstruo Un ogro de una ciénaga Bueno, supongo que el paraje ideal para criar a los niños No, no es un poquito pronto para pensar en eso Sin duda, aún estoy en la sopa ¡Jaron! ¡Fiona! ¡Hazlo! Da gusto reunir a la familia para cenar Dreamboard Speakers presenta Disculpe, estoy buscando a la hermana Estrafea A unos viejos amigos ¡Exmaquias no en otro terminante aventura! Y unas cuantas sorpresas Suplicad piedad al gato ¡Con botas! ¡Te meteme! ¡Si os hais! Eh, perdona El papel de animal que habla y da la bala ya está cogido Dentro de nada en el cine más cercano Falta mucho para llegar Deja de preguntar e intenta distraerte ¡Eh, espera! ¡Por져! ¡Ahhh! ¡Bien tevey nou! ¡ité una onda! ¡Get tu game on! ¡Go play! ¡ væy! Hey, na...